un rockstar te cuenta todos los detalles de la fecha y hora de estreno del capítulo 1 del anime blue lock temporada 2 recuerda darle like a este vídeo y suscribirte a mi canal para ver más contenido tras una desastrosa derrota en el mundial 2018 la selección de japón lucha por recuperarse pero qué le falta un delantero absoluto que pueda guiarles hacia la victoria la asociación de fútbol de japón está empeñada en crear un delantero con hambre de gol y sed de victoria que pueda ser el instrumento decisivo para dar la vuelta a un partido perdido y para ello ha reunido a 300 de los mejores y más brillantes jugadores juveniles de japón encerrándolos en un centro conocido como blue lock el episodio 1 de la temporada 2 de blue lock se estrenará el sábado 5 de octubre de 2024 y estará disponible en crunchirol y de acuerdo a tu país se estrenará en él siguiente horario en españa se estrenará a las 15 y 30 horas en argentina uruguay brasil y chile se estrenará a las 11 y 30 horas en bolivia república dominicana puerto rico venezuela paraguay y cuba se estrenará a las 10 y 30 horas en colombia ecuador panamá y perú se estrenará a las 9 y 30 horas en el salvador guatemala costa rica nicaragua honduras y finalmente méxico se estrenará a las 8 y 30 horas pero rockstar deja tu opinión en los comentarios y qué expectativas tienes para este capítulo dale like a este vídeo y suscríbete a mi canal para ver más contenido recuerda unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de facebook y mi twitch un rockstar resume cabe aclarar que es contenido totalmente diferente al que se ve por aquí es más temas de celebridades y datos curiosos hasta pronto